Es un deber ciudadano, segundo, porque es la única forma en la que uno puede emitir una opinión válida al respecto. Ya mucha decepción, ya no voy con la política. Que si quiero por lo menos exigir derecho, tengo más derecho a exigirlo si estoy votando, si no inscrito. Jóvenes encantados y otros no tanto con la política. La última encuesta del Instituto Nacional de la Juventud y el Ministerio de Desarrollo Social lo dejó en evidencia. Un 92% dice tener claro que el próximo domingo hay elecciones. Pero también un 44% declara estar muy seguro de que no irá a las urnas. Y solo un 27% sí lo hará. Cuando declaran que seguro no van a ir a votar, casi la mitad de los jóvenes que responden que no van a ir a votar es porque no les interesa la política. Importante también es porque su voto no va a cambiar nada. Esas son las percepciones que los jóvenes tienen y que responden al momento de decirle por qué ellos no piensan votar. Otro de los datos importantes a que arrojó el estudio tiene que ver con el nivel de conocimiento de los jóvenes acerca de los candidatos a que participarán en las primarias. El pacto por la nueva mayoría, las menciones espontáneas las encabeza la expresidenta Michelle Bachelet con un 59%. Más atrás el de C. Claudio Rego con un 29%, el independiente Andrés Velasco con un 24% y el radical José Antonio Gómez con un 16%. En el caso de la Alianza hay prácticamente un empate. El candidato de Renovación Nacional alcanza un 40% y el de la UDI un 39%. Si ellos no logran entusiasmar a los jóvenes, si ellos no logran atraer un importante caudal de votos que se identifique con sus propias opciones y propuestas presidenciales, pues viene un llamado a atención entonces a cómo ellos no solo desarrollaron la campaña, sino si es que las propuestas verdaderamente están motivando o representando a la juventud en el país. La encuesta reveló también que el 63% de los jóvenes de entre 18 y 29 años cree que las primarias son un buen mecanismo para elegir al mejor candidato. Datos a quien una semana podrán ser ratificados o bien totalmente desmentidos. Andrés Ramírez, CNN Chile.